Galaxy Music Los que toque dar, más guerra que el guerrero Si el enemigo sufre, allá es con sus pucheros Los que toque dar, más guerra que el guerrero Yo soy el uno loco, dando un estierro Somos los guerreros que te coyeron Muchos están afuera y otros adentro Pero con cubita no queremos fría Pero con cubita no queremos invento Somos los guerreros que te coyeron Muchos están afuera y otros adentro Que no te pase delito, pase de roca Inventa otro cuento Tú sabes por qué tú fallas Por qué tú mientes en todo Por eso nadie te sigue A la hora de check and don Te pasa vendiendo humo Y basuritas en tu show Siguen pa' gozar de un guerrero Pa' demostrarte que aquí hay valor Los que toque dar, más guerra que el guerrero Si el enemigo sufre, allá es con sus pucheros Lo que toque dar, más guerra que el guerrero Yo soy el uno loco, dando un entierro Somos los guerreros que te coyeron Muchos están afuera y otros adentro Pero con cubita no queremos fría Pero con cubita no queremos invento Somos los guerreros que te coyeron Muchos están afuera y otros adentro Pa' que no te pase delito, pase de roca Inventa otro cuento En la pata del potrero Se le calentaron los ensayes Pa' que aprendas de una vez Y se calle Tú lo que quieres es un cantón de huevo En tu cara todo se te traye Tú no respetas a lo que pase en la calle No, tú no tienes valor De la silla no sale y si se bomba se nunca asumió Lo que toque duro Lo que anexas Lo que toque dar, más guerra que el guerrero Lo que toque dar, más guerra que el guerrero Un enemigo sufre, allá es con sus pucheros Lo que toque dar, más guerra que el guerrero Yo soy el uno loco, dando un entierro ¡Ah! El matador, matador! Papi, que te sucede Yo no voy a demostrar más nada Como la demuestre que usted Traigo el uno, traigo el dos Traigo todas las cartas, yo soy tu creador Traigo el uno, yo traigo el dos Pa' mi cubano, de corazón Galaxy Music Tra-la-la-la-la-la-la Tra-la-la-la-la-la-la-la-la-la Tu vano en Miami Sí, 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 guerrero bueno Sí, 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 qué hueta mi gente Tú sabes, el parque de Chalu Sí, 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 sí Hola mi gente Hola mi gente Hoy es miércoles Es el día atravesado de la semana Y por supuesto El último miércoles de 2022 Si mi gente, si Le van quedando poquititos días A los garrapatones Para una vez más Mostrar la mitomanía La frustración Y la fracasadera Que los caracteriza Oiga, mire que han hablado Tonterías, eh Si, ya sabemos que todos ellos Llevan más de 63 años Hablando las mismas tonterías Y por cierto Mi gente, oiga Entre los tantos fracasos Que han tenido este año No cabe la menor duda Que uno de ellos es El intento de tratar De catalogar a Cuba Como un estado fallido Si, todos conocemos Como, cuando Y por donde viene Esa sucia campañita Si, una campaña Además, que oiga Oiga, como se dice en la calle Es un chacalismo Es un chacalismo descarado Contra el pueblo cubano Tienen el descaro De repito Tratar de catalogarnos Estado fallido Pero, les propongo Algo, mi gente No hay nada mejor Que la realidad No hay nada mejor Que tener los pies Bien puestos en la tierra Y analizar Las verdades Que a diario Tratan de ocultar Ante nuestros ojos Vean esto, mi gente Si, vamos a ver Apenas Estos breves datos Que da la propia Prensa norteamericana Sobre como termina Este año Repito En el imperio En el que hasta ahora Ha sido La mayor potencia De este mundo Oiga Que evidentemente Ni la riqueza Ni el dinero Pueden hacer Por si solos Que un estado Funcione Por lo Albert Estudio La esperanza de vida En Estados Unidos Cae por segundo año Consecutivo A los peores niveles En 25 años Según los CDC La expectativa de vida Al nacer Cayó en 2021 De los 77 años A 76.4 Es el nivel Más bajo Desde 1996 Como en 2020 El COVID Sigue siendo La principal causa De muerte Le siguen los accidentes Y las lesiones Casi la mitad De esos decesos Son por sobredosis 109 mil personas Perdieron la vida Por esta razón En 2021 Lo vieron mi gente Oiga Y no me voy a referir Meramente al hecho De que disminuya Por segundo año Consecutivo La esperanza de vida En aquel país No, no Ni siquiera me voy A referir A la primera De las causas Provocada Por una enfermedad No, 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 no Eso sí Y claro está Indudablemente Esa cifra Esa cifra A mi gente Está también Signada Por declaraciones Que en los últimos días Ha hecho el mismísimo Anthony Fauci Sí El principal Epidemiólogo De Estados Unidos Y también Principal asesor De más de un presidente En aquel país Sí Lo que quiero decir Es que las palabras De Fauci Pesané Mire usted En este artículo Lo que refiere Fauci Sí Refiriéndose A la responsabilidad Que le tratan De achacar Precisamente Con esas muertes Él dice Y cito textualmente Como lo recoge La prensa norteamericana No soy responsable De la implementación De sistemas De atención médica Que no hacen Que las personas Accedan Precisamente A la atención médica No soy responsable Por el hecho De que haya falta De equidad Oiga Repito Lo dice Fauci Está reconociendo Que el sistema De salud De aquel país Es tan Pero tan Cacareado Por las garrapatas No permite El acceso De todas las personas A él Y de hecho Se caracteriza Por una Inequidad Extrema En la que Por supuesto Los que más tienen Son los que Verdaderamente Tienen Ese acceso Pero Volviendo Mi gente Volviendo A la noticia Que refleja Las causas De la caída De la esperanza De vida Por allá Si Como les decía No me voy A referir A la de la enfermedad Y creo Que con lo que Refleja La prensa Norteamericana Ha dicho Fauci Se explica En parte Eso No Quiero referirme A lo otro Que escuchamos Les siguen Los accidentes Y las lesiones Casi la mitad De esos Decesos Son por Sobredosis 109 mil Personas Perdieron La vida 109 mil Personas Perdieron La vida Por esta Razón En 2021 Si 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 Mi gente Si A esto Que hemos Vuelto A escuchar Como es Posible Que una De las Causas Principales De esa Disminución De vida En el País Que se Arroga El derecho De titular A los Demás Estados Fallidos Oiga Sean Precisamente Las Sobredosis Por consumo De drogas Mi gente Lo reconoce Repito La prensa Norteamericana Más De 109 mil Personas Perdieron La vida En el Año 2021 Por esa Causa Es como Si estuvieran Metidos En varias Guerras A la vez Y por Supuesto Como todos Sabemos Sin que Se vislumbre Ni siquiera Una sola Luz De poder Acabar Con este Problema Si porque Como todos Sabemos Por el Contrario Se continúan Incrementando E incrementando Las cifras De consumidores En aquel País Y por ende El riesgo De que continúen Muriendo Por sobredosis Como todos Sabemos Una de las salidas Que continúan Buscando En muchos Lugares Es la Legalización De esas Drogas Es una Terrible Vergüenza Que el País Que se dice El más Rico Del mundo Ostente Esa abominable Cifra De personas Que mueren Por sobredosis De droga Y lo peor Como les decía Que no tengan Ni siquiera Propuesta De solución Alguna Para ello Claro Mi gente Claro Sé que muchos Pensamos Que todo el dinero Que malgastan Tratando de subvertir El orden Y caotizar A Cuba Oiga Debían invertirlo En esto Todo ese dinero Del contribuyente Americano Que repito Destinan A mantener Una manada De vagos Que vive De la mentira Y el descaro Pero Claro está Manada De vagos Que no se puede Negar Han aprendido De quienes Los precedieron ¿Quieren que le ponga Un ejemplo? Pues vamos a ver Mi gente Otras confesiones Que en las últimas horas Se han estado haciendo En San Nicolás Del Peladero Si Incluso en las emisoras De radio De la ultraderecha Mayamera Por estos días Mi gente Y sin querer Por supuesto Se han estado Reconociendo Cosas que repito Por años Y años Cuba Cuba Ha denunciado Y las sucesivas Administraciones Norteamericanas Han tratado De hacer ver Como falsas Esas denuncias Que bueno Verdad Si Que las propias Redes sociales Esas con las que Pretendían Destruirnos Nos estén Trayendo Muchas de esas Verdades Que se le escapan Incluso A los que odian Profundamente Al pueblo Cubano Escuchen Esta Mi gente Que indudablemente Se le fue A la emisora De radio De vasagio Pulo Alex Estudio Dice Dice Que luego Del fiasco De bahía De cochino La obsesión De la CIA Con Fidel Dio pie A que Bill Dos pistolas Harvey Aplicara El programa ZR Rifle Para matarlo Y se emprendiera Otro plan De acciones En cubierta Bueno La operación Mangosta Y todo ese fenómeno Si usted Lo ha escuchado Bien Efectivamente Continúan Apareciendo Documentos Desclasificados De la CIA Donde como Desde el propio San Nicolás Del Peladero Se reconoce Aparece Reflejado Que luego Del fiasco De bahía De cochinos La obsesión De la CIA Con asesinar A Fidel Cobró Más vida Que nunca Como usted Escuchó Se habla De las diferentes Operaciones Pero sobre todo Se reconocen Los planes Denunciados En múltiples Ocasiones Por el propio Fidel Y nuestros Medios de prensa Dirigidos A asesinar Dirigentes Cubanos Y repito Fraguados Por la Agencia Central De Inteligencia Norteamericana Si mi gente Si La misma CIA Que aquí Hemos denunciado Se encargó De sabotear Los envíos De oxígeno A Cuba En los peores Momentos De la enfermedad La misma Que ha estado Tratando De sabotear Todo lo que Se ha estado Comprando Para restaurar Nuestro sistema Electroenergético Si Como usted Desde el propio Miami Se reconoce Que el gobierno De Estados Unidos Ha organizado Abiertamente Planes De asesinato Macabro Contra Dirigentes De otros Pueblos Dígame Si por allá Existe un Ápice De moral Para acusar Absolutamente A nadie De Absolutamente Nada Y por cierto Mi gente Hablando De desmoralización Oiga Se está viendo Como nunca Esa desmoralización En San Nicolás Del Peladero La transmite A diario Sus prensas La transmiten A diario Sus plataformas Digitales Han dicho Tantas Pero tantas Pero tantas Mentiras Que como todos Hemos visto Por estos días Han perdido Muchísimo Público Y nadie Le cree Y les digo Algo Al respecto Vamos a estar Poniendo En este programa Nuevas confesiones Pero como Guerrero Siguen Vomitando Si mi gente Si Siguen Vomitando Y embarrándose Los unos A los otros Pero eso Será más Adelante Porque yo Quiero mostrarles En medio De esta crisis Existencial Que viven Los medios De San Nicolás Del Peladero Quiero mostrarles Repito A que se continúan Dedicando En las últimas Horas Sobre que Continúan Hablando En las últimas Horas Que tratan De transmitir Si Usted lo va a decir Guerrero Lo mismo Con lo mismo Que vimos El fin de semana Si mi gente Si por supuesto Por eso Se los voy a poner Para que vean Lo que estaban Publicando Anoche Y vean Que es exactamente La misma Basofia Que hablaban El fin de semana Pero eso Si El guerrero Aprovechará Esta crisis Que están viviendo Para nuevamente Trapear El piso Con todos Ellos Mostrar El pseudoperiodismo Que hacen Mostrar Cuánto se burlan De esa comunidad ¡Burlo! Albert Estudio Mira Esto Esto es una noticia Que Más que una crisis Es prácticamente Una noticia Barbárica ¿No? Después de una intensa Ola de rumores El Ministerio de Salud Pública En Santiago de Cuba Ha confirmado Que dos empleados Del hospital Doctor Ambrosio Grillo Portuondo Han sido arrestados Tras haberse Les decomisado Corazones De posible procedencia Humana El hambre No solamente Hace que las personas Pierdan la moral Y los estribos Sino que Bueno Todos Alguna vez en la vida Quizás han consumido Órganos de animales Víceros animales Hígado de cerdo Corazón de restos Si mi gente Si Usted Lo acaba De ver Siguen Con lo mismo Si De los que se robaron Dos corazones En un hospital En Santiago Para hacer Brujería Que claro está Repudio Completamente Esa acción Pero mi gente Con tantos Problemas Que hay En este mundo Precisamente Relacionados Con ese tema Usted cree Que es Para que Todos los medios De Miami De televisión Plataformas Digitales Continúen Hablando Toda esta Bobería Continúen Tratando De sembrar La falsísima Matriz De opinión De que Eso era empleado Para confeccionar Alimentos Y todo ello Sin prueba Alguna Y que nadie Me diga No Pero el ratón Punton Dijo Que se decía Que no Que era para Brujería No Usted Acaba de escuchar Como suena En su noticia El mensaje Subliminal Dicho por un Médico Que se presta Para eso Sobre el supuesto Consumo De esos órganos Completamente Aberrante Mi gente Lo que hacen Esta gente Pero mire usted Ya que ellos Están tan Interesados En esto Y que no tienen Siquiera la capacidad Y la decencia De investigar Lo voy a hacer Yo por ellos Y eso si mi gente Por arribita Que yo si tengo Muchísimo Pero muchísimo Contenido Para hoy Y para todos Estos días Y no puedo Detenerme demasiado En esto Pero mire usted Organismos Médicos Internacionales Alertan Del riesgo Del aumento Del tráfico De órganos Por la desigual Distribución De la riqueza Dígame usted Si hay de sobra O no En este tema Para investigar Y para transmitir Noticias serias Que hablen De él Fíjese Que las propias Instituciones Médicas Están Reconociendo Que ahora mismo Pulula En muchos lugares De este mundo El tráfico De órganos Vinculado A la trata De personas Con el fin De extraer Esos órganos Lo que reconocen Por supuesto Son delitos Que vulneran Completamente Los derechos Humanos Fundamentales Y que suponen Gravísimos Peligros Para la salud E integridad De las personas Si Recuerde usted Que eso si Se lo sacan A personas Vivas No a cadáveres Como en el caso De Santiago De Cuba Esos mismos Organismos Médicos Alertan Sobre el riesgo Del aumento De este tráfico Que lejos De disminuir Se acrecenta Pero si Los canaluchos De San Nicolás Del Peladero No tienen Contenido Y quieren Que les regale Otro tema Si muy importante Para investigar Pues tienen Este Si Este Que también Habla Del robo De órganos Humanos Y que refleja A mi gente Que se conoce Del secuestro De niños Que van rumbo A los Estados Unidos Para despojarlo Mi gente De sus órganos Vitales Y lanzar Sus cuerpecitos A fosas Clandestinas Que de hecho Hay varios casos Documentados En los últimos Años Y el objetivo De esos órganos Es utilizarlos En rituales Esotéricos De diferentes Sectas El propio Artículo Refleja Que les sacan Sus órganos Como si fueran Animales Que se encuentran Fosas Con esos cuerpecitos Completamente Mutilados Y despojados De sus órganos Principales Oiga Hay tema No hay tema De sobra Ahí Para que investiguen En Miami Para que dejen De estar mirando Cualquier tontería Que ocurra En Cuba Y sobredimensionándola Además de mentir Sobre ella Y eso si Podía estar Aquí Hasta mañana Citando la situación Que sobre ellos Y en extremo grave Existe hoy En este mundo Y por cierto Hasta en los propios Estados Unidos 10.000 trasplantes Al año Se realizan De manera ilegal En todo el mundo Es la primera vez Que oficialmente Se hace este cálculo Riñones Hígados Corazones Que tienen un precio Hasta 100.000 euros En el mercado ilegal El tráfico de órganos Se lucra a costa De vidas humanas Una peligrosa Actividad delictiva Ah Mantequita de puerco Y eso si Después que terminan Con la mantequita de puerco Como ellos mismos De nalguita que ustedes tienen Unas molitas que tienen Y más o menos Oye Pero que rico Da igual Si lo hace así Para los costados O para abajo Y para arriba Uno se agache Y el otro barrio Oiga Y finalmente si El que es mentiroso Como ninguno Por lo Alex Estudio Y ahora el régimen Intenta congraciarse Y contentar A los cubanos Para este fin de año Después de lo que muchos Consideraron fue Una difícil Nochebuena en la isla Y todo está muy caro Los precios Están muy elevados Imagínense Y entonces Uno va comprando Poco a poco Lo que puede Y si no No come nada Atrás Se hacía navidad Ahora no se hace navidad Ahora la gente Tiene que sacrificar Su salario Para poder hacer navidad Dicha navidad A veces no se puede cumplir Lo vieron mi gente Oiga Que evidentemente No tienen Nada que hacer Evidentemente Están Para que los dejen Sin trabajo Oiga Gobierno de Estados Unidos Que ustedes También tienen Tronco de inflación Pongan a todos Esos vagos mitómanos A trabajar Chicos Ustedes Escucharon eso Mi gente Siguen hablando La misma basofia Y las mismas mentiras Pero Quiero detenerme En algo Escucharon Lo que plantean Los cubanos En la calle Oiga Lo voy a Parafrasear Si Todo está muy caro Los precios Están elevados Uno va comprando Lo que puede Y si no compras Claro que no comes El otro cubano Si Reconoce que este año La navidad Es más dura Que otros Que la gente Tiene que sacrificar Más de su salario Para poder celebrar La navidad Si mi gente Si Pero que les extraña A ellos Eso Pasa en Cuba Lo dice El pueblo cubano Recuerde usted En la islita pobre Bloqueada Asediada Y muy odiada Desde allá Pero que está pasando allí En San Nicolás del Peladero Delante de sus ojos En el país Que se dice El más rico del mundo En lo que le quieren vender A los demás Como modelo a seguir Ponlo Albert Estudio A que hora ha llegado usted aquí hoy A las 5 y media A las 5 y media De la mañana La economía Que tenemos Está bien dura Cuénteme ¿Qué le supone esta ayuda? Grandiosa Porque tengo un mes De no trabajar Este año La necesidad Por parte de muchos residentes Es todavía mayor Teniendo en cuenta Los altos costos De la inflación De los alimentos Y el excesivo aumento De las rentas Todo está carísimo Los mercados La renta Todo Todo está caro Desde las 4 de la mañana Aquí Para esperar Para tener la java Porque Es la única cena Que tengo Para esta navidad Es la única cena Que tengo Para esta navidad Horas y horas Esperando En inmensas filas Horas y horas Esperando En inmensas filas Para recoger Las bolsas navideñas De comida Que necesito Estoy necesitada Me hace falta La comida Para poder pasar Mis navidades Porque no tengo Una fila Una fila impresionante Una fila impresionante La que hemos visto aquí Para recoger Estas bolsas navideñas Una fila que por cierto Da la vuelta A la calle Aquí estoy Con el primero De la fila Este señor ¿Cuál es su nombre señor? Cuénteme ¿Desde qué hora Lleva usted aquí esperando? De las 3 de la mañana Ramón llegó A las 3 de la tarde De ayer De las 3 de la mañana Ramón llegó A las 3 de la tarde De ayer Dios mío ¿Y cómo ha hecho? Peor La mía necesidad De hacerlo Peor La mía necesidad De hacerlo Pésima Pésima La economía No alcanza Ya a mí No me alcanza Nada No alcanza Ya a mí No me alcanza Nada Pero ponme 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 Alex Estudio Un poquitico Más De la frustración En que viven Ahora mismo Todos estos Descerebrados El anuncio Del régimen De la venta De ron Racionado A partir de este 28 de diciembre En Cuba Se producen momentos De descontento De muchos cubanos Por la carestía Imparable de la vida A medida que se acercan Las festividades Para recibir El 2023 Sobre todo De esa carne de cerdo Prácticamente desaparecida Del comercio normal Hoy El régimen Es incapaz De garantizar Una carne Que era tan común En la isla Cuando solo va a producir Este 2022 Unas 26 mil toneladas Mientras que en el año 2017 Producía unas 200 mil Están o no están Están o no están Sin contenido Mi gente Si tienen O no tienen Fijación Con la mantequita De puerco Eso sí Fíjense Como ellos mismos Reconocen Que son unos mentirosos Como guerreros Oiga Se los pudiera poner Ahora A todos Por cuestiones De tiempo No lo hago Diciendo que en Cuba Nada funciona Ni ha funcionado Jamás Que el sistema no sirve Que las causas De los problemas Económicos Que tenemos hoy No son el bloqueo Y las enfermedades Que ha enfrentado La humanidad No Que son el gobierno Y el estado cubano Que son fallidos Pero mire usted Si no hay quien entienda A estos subnormales Ellos mismos Están reconociendo Que en el año 2017 Cuba producía Más de 200 mil toneladas De carne de cerdo Por supuesto Antes que toda la humanidad Tuviera que enfrentar Esta severa crisis Que incluso Acabamos de ver Una vez más Como tiene al propio San Nicolás del Peladero Pero mire usted La basofia Repito Y la manipulación Con que hablan Estos subnormales Mi gente Pero eso sí Yo les traigo A ustedes Un resumito Mi gente De una cola Para la carne De puerco En Miami Si Ya que tienen Tanta fijación Con ellos Ya que les gusta Tanto la mantequita De puerco Oiga los voy a Con placer Y vamos a comentar Algunos fragmenticos De lo que recogió Escuche usted No es el guerrero Ni es ningún Amigo del guerrero Lo que recogió Cibermentira En vivo En una cola Para la carne De puerco En Miami Dígame usted Si tienen Un ápice De vergüenza Estos canaluchos De San Nicolás Del Peladero Para seguir fijos En el tema De la carne De puerco En Cuba Si mi gente Si Como usted Escuchó anteriormente Si De como la inflación Por allá También está Acabando Vamos a escuchar Algo bien Parecido Con respecto A la carne Y la mantequita De puerco Que tanto le gustan Los garrapatones Ponlo Alex Estudio ¿Cuándo tú compraste Puerco? Desde El día 5 de noviembre Amén El día 5 de noviembre Amén Para recogerlo hoy Tú estás garantizado Que tú tienes No lo pudo haber comprado Después del día 2 de diciembre No lo pudo haber comprado Después del día 2 de diciembre Que el 10 de diciembre Era el último día Como no la meté Que el 10 de diciembre Era el último día Como no la meté Bueno ya me coyeron El último día Para haber comprado El cuerco online Era el 2 de diciembre El último día Para haber comprado El cuerco online Era el 2 de diciembre Entonces esta gente Compraron su cuerco Antes del 2 de diciembre Y hoy es el día De venir a recogerlo Allá en la esquina La policía tiene parado El tráfico Tienes que parquear Y venir hasta aquí Caminando Si al menos hay puerco Si al menos hay puerco Si al menos hay puerco Ya esta avanzando Más que la de Cuba ¿Eh? Avanza más rápido Que la cola de Cuba No va En Cuba no hay puerco Por lo menos aquí hay puerco No existe Ahora mismo Ningún lugar en Miami Y en ningún mercado En el Dubái Y te vas a comprar Un puerco entero Si no lo compraste Hace días O hace meses No existe Ahora mismo Ningún lugar en Miami Y en ningún mercado En el Dubái Y te vas a comprar Un puerco entero Si no lo compraste Hace días Hace días O hace meses ¿Lo vieron mi gente? Oiga ¿Qué dice? Que al menos hay puerco Si En Cuba también Hay puerco Claro que no Todo el que se quisiera Claro que se ha requeté Explicado Por nuestros medios Masivos de comunicación Pero mire El pasado sábado Por ejemplo Hubo ferias En todos los municipios Aquí en La Habana Y se vendieron Un montón De puercos Enteros Es verdad Que eran puercos Chicos ¿Eh? Pero oiga Vi personas Que incluso Se compraron Hasta dos ¿Eh? Uno de esos puercos Estaba costando Sobre los Mil doscientos O mil trescientos Pesos Ah y por cierto En esas ferias Habían viandas Hortalizas Claro Con los precios Aún altos Debido A la que aquí Si no se oculta Inflación Ah pero eso Si mi gente A precios No altos Hemos recibido Por nuestras Respectivas Libretas De abastecimiento Varios productos Para este Fin De año Incluso Les digo más Porque les hablo De mi casa De mi bodega Hemos recibido Donaciones Gratuitas Si Productos Gratuitos De cara A este fin De año Claro mi gente Claro Claro que de esto No hablan Los garrapatones Por eso Es que nadie Les cree Porque son Incapaces De reconocer Absolutamente Nada bueno De lo que pasa En Cuba Repito Por eso Es que no son Creíbles Viven A mil años Luz de la tierra Oiga Pero usted Escuchó eso Desde el Cinco De noviembre Hace Prácticamente Dos meses La gente En Miami Está comprando Los puercos Y dicen ellos Que después Del 2 de diciembre No hay quien Compre un puerco Más Y estamos Hablando De compras Online Porque ya Hemos visto Y hoy vimos Aquí nuevamente Algunas imágenes Cuantas miles De familias Por allá No han podido Acceder Tampoco A la carne De cerdo Al no contar Con los recursos Para poder Comprarla Pero Les propongo Mi gente Les propongo Escuchar Un poquito Más Ahora Referido A esa Gran cola Que vemos Ahí Si Después Que tanto Se han burlado De las colas En Cuba Vamos A ver Como ha sido Eso por allá Que como usted Escuchó Ha tenido Hasta policías Parando El tráfico Ponlo Albert Estudio Todas Todas las personas Vienen Con su ticket En la mano Todas las personas Vienen Con su ticket En la mano Yo no veí Una cola así Desde la época De la vacuna Cuando el COVID Para vacunarse Yo no veí Una cola así Desde la época De la vacuna Cuando el COVID Para vacunarse Es verdad Que nosotros Los cubanos Somos los únicos Hacemos una cola Para esto Son ideas Mio La cola No ha caminado Si me hacía La cola El pollo Esa era la Tencha La cola El pollo Pero y cuando llegaba Había pollo Si ya había Pero me hacía Toda la mañana La poquicia Ya pero mira La vinita Para que hacerle De la cola Al puerco Ya pero mira La vinita Para que hacerle De la cola Al puerco Ya pero mira La vinita Para que hacerle De la cola Al puerco Oiga Hasta Tiquecitos Los instauraron No si yo le digo A usted Que están copiándolo Todo de las colas En Cuba Y traspolándolo A San Nicolás Del Peladero Ya hemos Escuchado aquí La experiencia De los coleros En Miami De la venta De turnos Etc Y eso si Expuestos Por los propios Garrapatones Bueno O usted lo escuchó No pueden dejar De citar Las colas De Cuba No pueden Dejar De compararse Con Cuba Cuanta nostalgia Cuanto sufrimiento Incluso Hasta de lo que Conlleva Sacrificios Eso si Usted vio Que bien Se escuchó El reconocer Las colasas Que tuvieron Que hacer Para vacunarse Yo no veía Una cola Así Desde la época De la vacuna Cuando el COVID Para vacunarse Oiga Mi gente Lo están diciendo Ellos mismos Yo le digo A usted Las vacunas Que me he puesto Aquí Y los refuerzos No han requerido No han requerido Que haga Una sola Cola Ya usted Ve También por allá Se hace cola Para otras cosas Que en Cuba No Y por cierto Cosas más sagradas E importantes Que la propia Mantequita De puerco Fíjese Como incluso Se demeritan Ellos mismos Usted Escuchó A este Periodistucho Decir Nosotros Los cubanos Somos los Únicos Que hacemos Una cola Para esto No chicos No Es una tradición Y una tradición Bien arraigada No ultrajes Tú mismo Tus propias Tradiciones De verdad Que ustedes No le tienen Amor A nada De verdad Que ustedes No sienten Cariño Por nada Ni por lo suyo Oiga Mi gente Andan o no Completamente Descolocados Andan o no Completamente Liquidados No cabe La menor duda Que lo que Les estuve Poniendo aquí Hace dos noches Confesado Por mi agente El Goldfish Telescopio Es una Realidad Más que Palpable Pero Oiga No ha sido Solo El Goldfish Telescopio El que Se ha Confesado No 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 ha sido Solo Nuestra Guaguita Yutón No No También La Hija De Posada Carriles Mi gente Ha Soltado La lengua Si Ha Hecho Catarsis Ha Estado Reconociendo El Momento Preciso En que Se Encuentran Ahora Los Voceritos Baratos De la Industria Del Odio Contra Cuba Si Se Los Adelanto Ustedes Van A Escuchar Ahora A Mi Hipopotamito Terrorista Dándole Absolutamente Toda La Razón Al Guerrero Cubano Eso Si La Van A Ver Tratando De Separar Escucha Usted Bien Se Los Dije Que Esto Venía Tratando De Separar Al Exilio Histórico De Esta Manada Que Muy A Gusto De Ellos Les Ha Servido De Voceros Todo Este Tiempo Así No Se Vale Hipopotamito Hay que Decir La Verdad Pero Vamos A Escuchar La Mi Gente Pulo Albert Estudio No Estamos Gente No Nos Importa Que Dijo Quien Que Le Conteste Fulano Que Dijo Quique Yo Allá Se De No Le Debemos Nada A Nadie Porque Nadie Nos A Respeta Solamente Al Decir Histórico Respeta Solamente Al Decir Histórico Y El Encilio Histórico Déjame Contarte Brigada 2506 AF66 La Gente De Los Timbal Adelante Las Opiniones Guardan Un Saco Este Encilio Nuevo De Que No Tendemos La Que Con Eso Si Aunque Le Lo Está Diciendo El Guerrero Dice La Propia Yamilita Que Ella No Respeta Para Nada A Sus Colegas Del Género Si Mi Gente Si A Sus Colegas Del Género Del Brete Del Chisme Y De Los Papelazos Y Estoy Recuerde Usted También Para Fraseando Manolito Oiga Como Dice Yamilita Si Nuevamente Cumplo Mi Máxima Todo Aquel Enemigo Que Diga Una Verdad Se La Reconoceré Aunque Claro Está Eso Sucede En Muy Raras Ocasiones Pero Esta Vez Estamos Delante De Una De Esas Raras Ocasiones Si Dice Yamilita Que Lo De Ellos Mismos Es Nada Más Bembeteo Y Bembeteo Oye Oti Oti Tu Que Sigues De Vacaciones Tus Colegas Del Género Te Han Desprestigiado Más Por Estos Días Que Las Propias Mentiras Que A Diario Te Levanto Caramba Oti Que Esta Gente Están Abusando De Ti Ya Te Quitaron La Merienda En El Aula Te Pusieron A Hacer La Tarea De Todos Y Te Están Cayendo A Patas En El Suelo No Y Encima De Eso Mi Hipopotamito Terrorista Te Reta Y Te Dice Que Te Espera A 4 20 Afuera De La Escuela Para Tu Respectiva Chocadita De Cara Oti Te Lo Digo Otra Vez Esta Gente Ni Si Quiera Respeta Que Tu Eres Una Persona Enferma Muy Pero Muy Enferma Y Por Cierto Mi Gente Oiga Ustedes Vieron Que Extraña Sevella Milita Si Evidentemente Le ha cogido Un poco Tarde Para Tratar De Cambiar Sobran Las Imágenes Con Su Verdadera Esencia Entonces Mi Gente Andan O No Andan En La Peor De Sus Crisis Aquellos Que Repito Han Servido Al Mal Llamado Exilio Histórico Pero A la Vez Y Usted Lo Está Comprobando En Boca De Ellos Mismos Les Vengo Diciendo Hace Tiempo Que Se Han Encargado De Caricaturizar De Ridiculizar Completamente A Ese Exilio Histórico De Convertirlo Si En Eso En Que Los Han Convertido En Las Redes Sociales Y Repito Sobran Pero Sobran Pruebas Al Respecto Evidentemente El 2022 Si Es El Año De La Derrota Pero Claro Que Para Nada De La Derrota De La Revolución Es El Año De La Derrota Moral De Los Odiadores Que Lucran Con El Dolor Del Pueblo Cubano Y Y Creo Que Sobre Sobre No Queda Mi Gente La Menor Duda Oiga Ya con Esto Me despido Por Hoy Recuerde Usted Mañana Es Jueves Es El Día De Sellar El Tanque Al Que Botan A Todas Esas Jeringuillas Desechables Hasta Mañana Mi Gente